Bueno, primero de todo, gracias a todos por tomaros el tiempo de participar en este taller. Básicamente habréis experimentado desde Classmark y sus últimas carreras la aplicación de Komoot y es que hemos estado colaborando con ellos y bueno, gracias a ellos aquí también estamos pues para no sólo implementar una carrera sino que también podáis experimentar, pues lo que decía Gerard, coger una ruta de ellos si no la habéis hecho o si queréis probar la de mountain bike u otras experiencias, poder saber cómo funciona la aplicación para eso, para crear nuevas experiencias y nuevas aventuras. Vale, yo soy Sami, soy la comunidad de manos verde aquí de España y soy la que si tenéis alguna duda, algún problema, no dudéis en contactarme aquí en el email de aquí abajo. Y bueno, mi background digamos que viene del piñón fijo, pero ahora me engancha mucho el gravel y el mountain bike y gracias a ellos pues también participo en muchas de las carreras de Classmark. Os explico un poco más sobre Komoot en general, básicamente en Komoot queremos que la gente descubra más el mundo exterior, el mundo de la aventura, el mundo de la experiencia. Aquí pone que inspira más de 8 millones, pero después del confinamiento ya hemos llegado a subir a 12 millones de usuarios y como nuestras aplicaciones sirven para iOS y Android, hemos tenido pues reseñas y hemos tenido un poco de feedback de un montón de aplicaciones y un montón de diferentes ordenadores de ordenador o de correr o de Google, Samsung, etc. Dentro de nuestro equipo somos más de 60 personas ahora mismo trabajando desde casa alrededor de Europa y algo de Estados Unidos y nada, básicamente os queremos presentar un poco pues como utilizamos la aplicación. En esta aplicación pues intentamos que sea una inspiración tanto con colecciones como con las fotos de otros usuarios, como con nuestros lugares favoritos y diferentes tipos de deportes. Las rutas pueden crear todo tipo de deportes específicos, desde senderismo hasta enduro y también tenemos la navegación por voz y los mapas offline, que quiere decir que, bueno, lo vamos a explicar un poco más, pero básicamente, estés donde estés, no tengas cobertura, si tú te descargas el mapa lo vas a poder ver. Y luego pues un poco las historias, no solo queremos que la gente mire y vea diferentes colecciones, pero simplemente que también nos conten sus historias y sus aventuras, ¿no? Vale, y luego colaboramos con diferentes tipos de dispositivos como Apple y Samsung, como relojes, Garmin, Wahoo, Sigma, Polar, Leasing y muchos más, Gobi, etc. Y si tenéis alguna duda, siempre en commut.support tenéis todas las indicaciones para cada tipo de aparato electrónico que colaboramos con. Vale, pues esta es una de las mejores herramientas que utilizamos tanto nosotros como nuestros usuarios para crear nuestras salidas y las salidas de eventos, como por ejemplo aquí venía la Santa Bay, podemos escoger la forma específica del deporte, de la cual esto fue Gravel, y aquí podéis ver todos los tipos de vía y las superficies, ¿no? Que luego os enseñaré un poco más detalladamente cómo se puede ver todo esto. Vale, y como ya he dicho, pues manos a la obra. Gerard, ¿te ha quedado claro? Muy claro. Te pongo mudo, ¿vale? Vale. Y luego chicos, si queréis hablar, si queréis tener, si tenéis alguna pregunta, abajo en el Zoom tenéis una cosa que se llama Q&A, que es donde podéis poner cualquier tipo de pregunta, y si no podéis incluso deciros hola entre vosotros a través del chat. O a mí. Vale. Pues esto no. Esto lo hacemos para otro lado. Vale, pues abrís normalmente el planeador en la web, ¿vale? Esto es casi lo mismo con el móvil, hay algunas cosillas que cambian, pero no muchas. Os voy a enseñar aquí cómo utilizamos nosotros el planeador, porque es de la forma más fácil que se puede ver y se puede hacer, ¿vale? Si tenéis alguna duda por tema móvil o porque no lo utilizáis en el ordenador, no os dudéis en preguntármelo. Vale, abrimos el planeador de ruta y vamos a escoger un punto de inicio. Y ponemos, empezar aquí. Vale, un segundo que cambio el idioma porque lo tenía en inglés. Que lo podéis cambiar, otra de las cosas se puede cambiar siempre aquí. Ya tenemos todo en diferentes idiomas y podéis escoger el que más os convenga. Perdonad. Volvemos al planificador. Y entonces escogemos un punto de inicio. Como he dicho, bueno, yo vivo en Girona y Gerard también y Clashmark es nacido en Girona, si no me equivoco. Así que vamos a escoger nuestra ciudad y nuestro localidad aquí. Y una de las cosas muy importantes es que cuando vosotros abréis un mapa, la mayoría de mapas, pues, el algoritmo y la leyenda es diferente, ¿no? Pues aquí, a mano derecha, abajo de toda, hay un interrogante donde podéis ver cómo se usa el planificador, por si os olvidáis de alguna cosilla. Y también los caminos, autovías y cómo está todo marcado. Vale, pues yo he escogido un punto de salida. Nos acercamos para que lo veamos bien claro. Vale, todos estos puntitos rojos que veis son los puntos, lugares favoritos que han creado los usuarios durante muchos años. Estos específicamente son los de gravel, porque yo tengo escogido como deporte el gravel. Pero si yo, por ejemplo, ahora escogiese ciclismo de carretera, me saldrían los más detallados en ciclismo de carretera. Y lo mismo si yo escogiese ciclismo de montaña, me saldrían aquí en ciclismo de montaña. También aquí podéis buscar diferentes sitios favoritos, como parajes naturales, o camping, si os vais de bikepacking, o incluso baños públicos, puentes públicas, etc. Y todo esto os va saliendo en blanco. Y lo podéis seguir añadiendo según lo que más os guste y lo que más necesitéis, vuestras necesidades. Vale, y luego, forma física. Después de la carrerita que hicimos el sábado, yo, nula, aceptable. Bueno, lo dejamos en buena, va. Esto os hará una media, ¿vale? Pero podéis siempre cambiarlo. Y luego podéis poner ida y vuelta. Yo empiezo con un punto de ida, para que no me recalcule todo el rato la vuelta. Y así pues, me voy a buscar el gravel, porque así me va a hacer un mix. Y porque yo soy más de gravel, Gerard últimamente también. Pero sí, haremos una pequeña ruta de gravel, ¿vale? Digamos que queremos ir a, por ejemplo, a esta carretera de aquí, que tiene un puntito rojo. Por ejemplo, esta de aquí. Bueno, esto es un hogar favorito para mountain bike, así que no me atrae mucho, ¿no? Porque el sitio es muy bonito, pero si es de mountain bike, significa que seguramente habrán sitios bastante empinados. Pero bueno, la foto que hay en el lugar favorito tiene muy buena pinta para gravel. Es decir, que también se mezclan, pero no es que salgan tan amplios como los otros, ¿no? Y pondría a terminar aquí, de momento. Muy bien, ahora ya ha empezado una ruta, ¿vale? Y me la he calculado, más o menos, por la forma más eficaz. Es decir, es donde más eficaz llegarás hasta el punto de ahí. Puede ser, como lo podéis ver aquí, puede ser bastante, o sea, puede ser una subida bastante decente. Pero bueno, y mira, aquí tendríamos otro lugar favorito, ¿vale? Y miraría las fotos y diría, ostras, este tiene muy buena pinta. Bueno, este justamente no, porque este puente está roto. Pero vamos a poner este de aquí. Este es un lugar favorito de cicloturismo, que tiene buena pinta. Y creo que un rato de carretera con la gravel tampoco me va mal, ¿no? Pues lo incluiría en mi tour. Y yo he puesto incluir en ruta, pero me lo incluye lo mismo, en la forma más ética. Lo mismo aquí, bueno, este no, pero aquí, por ejemplo, no hay foto, así que nada. Vale, pues aquí yo diría que quiero irme a Rupit. Y podría poner Rupit y establecer como un nuevo destino. Y eso sería, pues, bueno, una ruta más o menos que me calcularía recientemente ida y vuelta, y entonces ahora sí que podríamos poner la ida y vuelta y volver hacia la vuelta. Y el mismo te lo calcula por la forma más eficaz, como he dicho antes, la vuelta desde donde has puesto el último punto final, ¿no? Otra de las cositas que también siempre se pueden hacer, y así para ver dónde te lleva, es coger, por ejemplo, la misma línea azul y moverla hacia otro sitio. Por ejemplo, por aquí. Y ahora me cambia toda la ruta y todo el algoritmo, ¿no? Vale, ahora ya tenemos una ruta de 100 kilómetros para hacer en gravel, que no está mal, que hay un mix de todo, y ahora vamos a ver cómo se ve este mix. Aquí tenemos las horas, los kilómetros, el ascenso y el descenso. Si bajamos para abajo, aquí te escribo un consejo de más o menos de dónde están los ascensos, estos escarpados que decíamos antes, que también lo mismo, si clicas en los kilómetros, puedes ver dónde, aquí abajo en el algoritmo del mapa, puedes ver dónde están, y luego tienes los tipos de vía y las superficies, ¿no? Si clicas, ahora se ve un poco de esto, pero si, por ejemplo, pasas el ratón por encima, se sobresale de color blanco los tipos de vía. Ves, por ejemplo, aquí el carril bici, hay un montón de carril bici. De momento no veo ningún tipo de carretera, está la carretera, pero no veo ningún tipo de carretera nacional, que normalmente saldría en amarillo. Así que eso está bastante bien. Como he dicho, el carril bici es un carril que normalmente no está pavimentado y lo segmenta como gravel, ¿no? Y lo mismo aquí en superficies. Ves, pista, 49% de pista, o sea, no pavimentada, pero que la tratan, es decir, el carril bici. Y luego aquí podéis, por ejemplo, incluso verlo más detalladamente. Aquí abajo podéis pasar el ratón por encima y lo mismo, podéis ver cuántos kilómetros, el desnivel, la pendiente, qué es carretera, asfalto, etc. Y una de las cosas que más a mí me encantan es que puedo, o sea, puedo escoger el tramo que yo quiero ver muy de cerca. Es decir, aquí te ponen dos warnings que son aquellos que dices, ostras, no voy a subir ni a tiros, ¿no? Porque aquí me está poniendo que hay un, creo que he visto, hasta un 29% de desnivel. ¿Qué pasa? Que tal vez la piñonera que llevo en esto de gravel, pues no es lo suficiente para poder ir por aquí, ¿no? Entonces escogería y me cambiaría, me iría pues por otro lado, por aquí, por ejemplo. Ahora lo estoy haciendo un poco a ojo, ¿eh? Gerard, no me... Ahora te voy a sacar de esto. Digo, Gerard, lo estoy haciendo un poco a ojo, ¿eh? No me juzgues por la ruta, ¿eh? Estás perdonada, no te preocupes. Vale, pues ya hemos sacado un poquito. Y ahora, por ejemplo, aquí hay otro trozo que decimos que hay mucho, pues, hay mucha pendiente. Y también lo podríamos cambiar y podríamos ir a otro lado. Por ejemplo, aquí. El gravel incluye trialeras, incluye zonas bastante rocosas, incluye un mix de todo. Lo mismo que el touring. Poco a poco, aquí en España, estamos intentando clasificarlo de una forma que solo incluya las pistas de tierra y los caminos que deseamos. Pero bueno, a veces es bastante divertido coger una trialera guay. Vale, ahora, justamente aquí podéis ver los mapas. Vosotros seguramente veréis el mapa de Komoot y los otros tipos de mapas como Open Cycle Map, Open Street Map, Google Satellite. El Google Satellite está muy bien. Porque muchas de las veces, como aquí, por ejemplo, que antes me decía que era un camino bastante... No, estaba bastante bien. Puedo incluso hacer zoom muy, muy, muy cerca. Y con la tecla M, clicaría y levantaría lo que es la ruta. Ves que aquí, por ejemplo, aquí no veo muy bien si es una trialera, si es un camino, si está hecho de roca, si está hecho de tierra. Ahora, pues con la tecla M puedo levantar y ver cómo es el asfalto. Incluso si ponéis el otro, os hace exactamente lo mismo. Lo digo que el Google Satellite al menos veis lo que hay abajo, ¿no? Lo mismo. Clicáis la tecla M y podéis levantarlo. Eso es un truquillo que va bastante bien, sobre todo para los que planean gravel y mountain bike, de ver la superficie que tienen debajo. Y también otra de las cosas que se pueden ver es, como os enseñaba antes, en las fotos que la gente cuelga. Que para eso nos gustan tanto en Komoot, nos encanta cómo crear lugares favoritos. Y por eso, si los incluyes aquí, ahora os enseñaré que cuando guardas la ruta... Yo la he guardado, aquí me salen los lugares favoritos de los cuales yo he elegido. Si yo hubiese elegido más, aquí me dice, en el kilómetro 13, este. En el kilómetro 19, tal. La ruta, el perfil de la ruta y los tipos de vía y superficie. Este sería el resumen de la ruta que hemos hecho. Y luego también podemos siempre editarla, la podemos enviar a amigos, tanto, por ejemplo, si yo ahora escojo a Gerard, podría invitarlo, podría generar un enlace del cual, al generar el enlace, tu ruta se hace pública directamente. Si no, siempre puede ser privada. Y luego podría replanificar el itinerario, que si vosotros escogéis y encontráis una ruta como las de Classmark, pero no sale desde vuestra casa, porque ellos salen desde un punto específico, podríais escoger el punto de inicio, poner la dirección de vuestra casa y se abriría en el planificador y ya lo tendríais replanificado desde el punto de vuestra casa. Y si no, lo podéis compartir. Lo mismo, Facebook, Twitter, enlace, insertar en vuestro blog, si tenéis, etc. O de exportar a un dispositivo GPS, que sería exportarlo en un GPX y ya está. Vale, y ahora eso sería cómo planear una ruta. Ahora os enseño rápido cómo encontrar rutas. Una de las formas de encontrar rutas en Comut, tenemos la parte de inspiración. Aquellos que no les sale, la pueden siempre encontrar en ajustes. Aquí abajo, aquí pone boletín de noticias y aquí inspiración, también lo tenéis aquí al lado. Y ponéis activar la selección de inspiración y la activarías. Entonces, esta sección de inspiración podéis encontrar todas las colegas, amigos, conocidos que seguís. Podéis encontrar incluso colecciones que también va muy bien para encontrar y ver rutas. Y si no, aquí podríais encontrar vuestra ruta perfecta. Que, por ejemplo, esta vez vamos a hacer montaña. Montaña en en Camprodón. En Camprodón. Y aquí tenéis todo tipo de diferentes especificaciones que las podéis ir variando. Aquí, por ejemplo, no hay rutas específicas para Camprodón, pero, por ejemplo, si yo pongo 200 kilómetros, en un radio 200 kilómetros, me saldrán rutas cerca de Camprodón. Ahora en Camprodón no tenemos... Estas rutas se suben por usuarios recomendados y pioneros. Y aquí podéis encontrar un montón de rutas diferentes alrededor de esos 200 kilómetros, incluso aquí en Tosa de Mar. Porque Camprodón de aquí a 200 kilómetros. Y aquí es lo que os decía antes, ¿no? Podríais escoger una ruta que os guste, que os que nos parezca bien para hacer en ese día. Y podríais guardarla, que es lo mismo que haríamos con Classmark, que ahora os enseño también. Y luego replanificaríais el itinerario desde el punto de inicio. Y entonces escogeríais vuestro punto de inicio. Si, por ejemplo, yo me voy al perfil de Classmark, lo busco aquí en Amigos, me voy al perfil de Classmark y mira, ha subido una girona grave, ruta, pistas top y rápida. Perfecto. Lo que me va a ir bien para este fin de semana. Entonces, me guardaría una copia del itinerario. que eso es lo mismo que si él hace una ruta completada, es lo mismo que siempre podéis hacer con él y con todos, ¿no? Guardar ruta, conservar el itinerario original, listo. Y ahora yo sé que esta ruta no está hecha desde donde yo quiero, ¿no? y diría, erijo un punto de inicio y pongo Debesa. Girona. Una Debesa, Parque. Escojo un punto de inicio, ves, me calcula 1,8 kilómetros más, más o menos, y lo guardo. Y yo creo que esto está muy bien porque especialmente con Gerard y esto porque muchas de las carreras pues no empiezan desde donde estáis o queréis llegar al punto de inicio, etcétera y así pues podéis hacer una pequeña aventura hacia la salida de vuestra carrera. Vale, y ahora yo tendría pues una ruta más guardada, ¿no? Otra de las cosas que también es eh eh los comentaba antes que también nos gusta mucho es subir lugares favoritos que hacen que la gente pues aventure más, vea más eh inspiración, eh cree otro tipo pues de de como decía aquí ves fotos eh de estas fotos tal vez se han subido lugares favoritos, aquí también. Entonces, los lugares favoritos solo se pueden subir a través de rutas completadas. Yo, por ejemplo, eh digamos que hicimos el otro día la Sunset eh el fin de semana pasado y eh hice un par de fotos aquí, ¿no? Y digo bueno, estas fotos son de de eh de de dos personas pero normalmente por ejemplo eh es que no sé si yo me voy a rutas completadas si yo por ejemplo hago clic aquí tengo unas fotos entonces eh voy a poner crear un lugar favorito y voy a escoger eh el lugar favorito que yo sé que dónde está hecha la foto por ejemplo diría aquí en San Feliu ¿vale? Pondría el puntito aquí diría siguiente y diría playa de San Feliu y escogería un consejo y añadiría un consejo como playa perfecta para descansar 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 perfecto crearía un lugar favorito y entonces añadiría una foto de las que ah no me salen vale espérate y añadiría una foto de las cuales tendría seleccionadas ¿no? si estas como las hice con una cámara no me salen pero si vosotros hacéis fotos con un móvil se os geolocaliza entonces al geolocalizaros está muy bien porque el lugar favorito sabe dónde está como aquí y ahora no encuentro ninguna que tenga un miraremos esta si yo creo el lugar favorito tampoco me lo está recogiendo bueno ahora es que no me lo no me está cogiendo la geolocalización de las fotos pero como decía tanto como iOS con Android si completáis una ruta y hacéis fotos con el móvil o si incluso vuestra cámara tiene la localización activada que a veces la tiene podéis escoger lugares favoritos en base a los kilómetros que habéis hecho mira aquí sí ¿ves? en el kilómetro 13 tengo unas fotos que hice y puedo crear un lugar favorito diría siguiente y aquí pondría así pondría camino de gravel sin salida por ejemplo camino hacia una casa es que a veces en los dispositivos te sale que a veces cojo la foto a veces en los dispositivos te sale que el camino sigue pero en común no o al revés entonces esto pues lo puedes también poner como lugar favorito porque el camino estaba muy bien y era muy bueno pero bueno vale y ahora hemos creado un lugar favorito ¿tenéis alguna pregunta? os dejo un par de segundos pero agua y si tenéis preguntas me la decís vale vale perfecto pues Gerard te saco te hablo te saco el esto ahora ya puedes hablar hola hola ¿tienes alguna pregunta tú? no bien bien de momento bien ¿se ha entendido todo bien? yo creo que sí ah vale aquí Jordi hola Sammy ¿cómo se cambia el sentido de la ruta? ay perdona sí mira esta es muy buena pregunta de hecho si tú volvemos a la ruta que estábamos planificando bueno se me da igual esta misma podríamos poner editar la ruta y decir ostras yo no la quiero hacer así pues la cambio aquí hay un invertir orden y se invierte el orden y ya está bueno ¿alguna pregunta más? ¿no? vale pues bueno cualquier cosa no dudéis en contactarme antes sí que había puesto aquí una cosa no dudéis en contactarme mi mail está aquí abajo y y nada y seguramente nos veremos en ¿cuál es la siguiente carrera Gerard? no lo sé ahora con esta incertidumbre programar es muy complicado en principio vamos en septiembre con Traca y Girola Mountain Bike Challenge pero al parecer se tendrá que decidir siempre en el último momento porque con esto los rebrotes nunca nunca sabes a ciencia cierta 100% seguro hasta el último momento ¿no? pero en principio vamos a hacer Traca en septiembre Girola Mountain Bike Challenge y estamos viendo ahora si hacemos otro sunset o otro o otro ride así guapo para el mes de agosto ya que este año no hay tanta tendencia a viajar y a salir y vamos a lo estamos estudiando a ver muy bien bueno estaremos todos a la espera de de esos esos sunset con Glassmark y con Komoot y y nada cualquier cosa aquí estamos y si tenéis preguntas le podéis enviar un email si tenéis el teléfono en general y machacarlo y si no ya tenéis aquí abajo mi email y podéis enviarme cualquier duda cualquier pregunta este taller estará grabado y está bueno está grabado y se subirá a YouTube así que lo podéis consultar siempre que queráis y nada disfrutar todos de un buen verano y nos vemos en la próxima gracias Gerard por poner esto junto y nos vemos mañana tal vez gracias a ti a todos los que estáis ahí atrás hasta luego venga chao chao chau chau